Pues qué tal Sabanuchis Gamer, yo soy el Dracon y vamos a darle a este rincón del gamer y está conmigo mi querido Poder Latino, ¿cómo estás mi querido Poder? Pues qué tal esa pincha bola de marihuanos o tacos o perútanos ninis, qué más hay por ahí, mamás luchonas y demás, este... Perdón, me preguntó todo ese tiempo qué significa Sotepacuros, el qué? Perútanos, eso todas esas frases, algún día lo investigaría o me dirás, ya lo veremos en el secreto porque no, la verdad es que siempre he visto que lo dices pero nunca, se me olvida, o sea, son palabras tan impronunciables para mí, me cuesta trabajo memorizarlas. Ok, ok, pues aquí andamos una vez más, saludos a todos y pues bueno, vamos a darle a este temita que pues es un tema bastante obvio que nos pasa, ¿no? Que pasa más bien, nosotros lo sufrimos, les pasa a ellos, nosotros lo sufrimos, pero bueno, vamos a darle en este nuevo episodio. Así es, pues ya como dijiste bien, muy bien, me quedo por ver el juego, el tema del día de hoy es cuando se lanzan juegos con errores, inconclusos, con un montón de fallas, ¿es válido hoy en el 2022? No lo sé, tú dirás, tú lo pensarás y nosotros aquí iniciamos. Pues bien chicos, ya estamos aquí en el rincón del gamer y bueno, vamos a hablar de esto, de los títulos que hemos probado y que se han lanzado al mercado con estas grandes fallas de venta, de producción, ¿no? No son los que sean fallas de venta, sino son fallas de producción. Y bueno, pues, pues uno de los más emblemáticos que podemos hablar serían los Assassin's Creed, que cuando se lanzó el primero y el 2, y todavía el 3, y todavía el Black Flag, pues salieron con fallas, pero eran juegos todavía jugables. ¿Y por qué los menciono? Porque pues creo que son técnicamente la raíz, técnicamente la raíz, o los pioneros en forzar este tipo de entregas, que salieron con bastantes errores, ¿no? Creo que también ya tenemos un predecesor, pero ya lo mencioné un poquito más adelante, y que la verdad, pues han sido ya bastantes juegos que han salido con fallas y que han sido reclamados, y por eso, por ejemplo, tenemos el título, y a lo mejor se va a enojar nuestro querido comandante Marcos, que hablemos de ese título, porque a él le gusta, le apasiona hablar de estos juegos, y pues vamos a hablar del Battlefield 2042, y ya está recibido demandas, ya lo hemos comentado, que está en el ojo del huracán, por todas las demandas, y que pensamos, en algún momento que iba el juego a ser hasta Free to Play, que había remorado, lo habíamos comentado, y no, el juego sigue siendo carísimo, para lo que nos está presentando, y que ya salió el CEO de DICE, diciendo que, no se preocupen, a finales de este año va a salir una, una, un parche para arreglar esos problemas del juego, pero la pregunta es, ¿un año después? O casi un año después? Pero bueno, no sé qué opinas al respecto, me quiero poder, en esta temática de estos juegos, que son lanzados de esta manera. Pues en sí es, como dices, como dijiste al inicio, ¿no? Es aceptable, a estas alturas del 2020 y tantos, este, tener un juego con fallas, yo creo que ni en esta época, ni en las primeras, es aceptable, ni en ningún caso, los fallos, ¿no? Si tienes una desarrolladora, es para que desarrollen, pues, este, juegos de excelencia, ¿no? Si esa es tu chamba, pues tienes que hacerlo bien. Entiendo que todo, absolutamente todo, va a tener fallas, porque, pues, bueno, al final del día, prueba y error, y el mercado, el consumidor, te va a decir en qué estás fallando, porque, pues, las ideas y los chispasos caen, y al momento de desarrollarlos, pues, pues, tú tienes una mentalidad de, o un criterio de, y cuando ya el consumidor empieza a detectar esos errores, pues, es cuando tienes que estar, este, al tiro, ¿no? Para, para saber cómo responder. Entonces, en este caso, como todo es, hoy en día, digital, vamos a nombrarlo, pues, sí, o sea, tiene, al momento, yo creo que es un servicio post-venta, el hecho de que tú entregues al consumidor un producto, en este caso un videojuego, y el mismo consumidor te diga, ¿sabes qué tiene estos errores? Tu servicio post-venta debería de ser, ok, vamos a corregirlos, pero no, después de un santo año. O sea, al final ya cerraste tu venta, pues, ahora enfócate, y pon atención a todo lo que va a salir, porque debes de estar consciente que va a salir errores. No digo que, pues, bueno, ningún juego que salga, que salgan, no va a tener errores, todo, todo, todo va a tener errores, estamos conscientes de eso, pero que no tampoco sean tan garrafales, y tan marcados, y tan novios, ¿no? O que se empiecen a buguear, y más, así. Eh, bueno, pues, conseguirles un parque, pero eso tienes que estar en los primeros meses, de que se empieza a vender, está la expectativa, para empezar a corregir todo eso, porque, pues, al final del día, yo creo que nosotros, como consumidores, merecemos un respeto, ¿no? Al final del día es eso, un respeto. Y sí, la neta es de que no es aceptable. Acabas de mencionar dos cosas que yo estoy de acuerdo contigo, y mencionaste una parte, ¿no? Es un producto, están vendiendo un producto, pero como todo producto, tiene que pasar por un proceso de calidad, y como proceso de calidad no estás pagando, y dijiste, este, postventa, yo estoy en desacuerdo contigo en esta parte, porque, eh, ellos ya cobraron, y no cobraron barato, porque hay que, hay que recordar que los juegos, este, hoy en día, y siempre lo hemos comentado, eh, son un lujo, no son un artículo de primera necesidad, y por ser un lujo, son carísimos, y al momento que son carísimos, eh, independientemente, a mí como consumidor me vale, me vale gorro, dirías tú tres hectáreas de, ya saben qué, de cuánta gente hay detrás de ese juego, a mí no me interesa, a mí dame mi producto, yo lo tengo, y yo lo disfruto, porque te estoy pagando por eso. Entonces, si yo te estoy pagando por eso, me quiero poder, entonces, yo creo que la compañía está obligada a entregarte un producto final, bien hecho, estamos de acuerdo en esa parte, entonces, creo que no es, no es justificable, y dijiste otro punto importante, creo que se están, eh, aconchando, eh, se están confiando bastante, de que estamos en la era digital, ¿no? Eh, 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 de que ya son, ya no están en esas épocas del, del Nintendo, Super Nintendo, del PlayStation, que no había internet, como lo hay hoy en día, y que si no entregabas un producto, pues no salía a la venta, porque en aquella época no había forma de corregir esas fallas, no había, este, actualizaciones, no había parches, entonces, eh, al final de cuentas, siento que, somos parte responsables de menos consumidores, de comprar estos juegos con fallas, como lo dijo, bien lo dijo en su momento el comandante Marcus, en el día cero, cuando empiezan a haber ese tipo de fallas, ¿no? Habría que esperarse, sé que hay gente, y otro punto, otro punto que también le veo, fíjate, ya van tres puntos malos en contra de esas compañías, y el tercero y el último, entonces, ¿para qué diablos sacan sus versiones beta, como sucedió en el caso de Battlefield 42, si al final va a venir con un montón de fallos? Se supone que estas pruebas beta, estas pruebas alfa, son para que se den cuenta a ellos de que el juego está corriendo bien, en línea con los servidores y con jugadores reales, ¿no? Y ya en un contexto real, si no va a ser así, ¿para qué entonces, este, trabajar en un producto a medias? Y no es el único caso, eh, hemos visto juegos como Star Wars Battlefront, Nintendo no se ha, no se ha salido librado con Smash, este, Mario Tennis, este, Ultra Smash, Splatoon, en PlayStation juegos como, este, The Order de 1866, que es un grandísimo juego gráficamente, y salió con fallas, o sea, hay varios juegos que han salido con ese tipo de fallas, eh, y que, que a la larga, pues se les han ido corrigiendo, o aumentando, este, los faltantes, ¿no? Eh, pasó una situación similar, y fue casi linchado, que tuvo que sacar el juego casi completo, eh, cuando se lanzó el nuevo Hitman, cuando la compañía, eh, decidió sacar Hitman desde cero, y lo sacó por capítulos, cuando, cuando empezaban, como que el auge de esas, este, compras digitales, eh, agarró, agarró esta compañía, y lanzó Hitman, pero, ¿cuál fue su error? Que lo sacó por capítulos, ¿sale? Eh, y acuérdense que los capítulos son, este, pues las misiones, ¿no? En Hitman, la misión uno, es el capítulo uno, la misión dos, entonces, lo que hizo Interactive y o Interactive, fue lanzarlo por capítulos, vendiendo T1 a, no sé, 300 pesos, lo que serían que 60 dólares, y así se la fue, eh, sacando capítulos, y lo lincharon, que al final de, de tres meses, cuatro meses, inclusive medio año, antes de que sacara el capítulo final, no dijo, ¿saben qué? Pues es que los consumidores se nos están yendo a la yugular, pues hay que sacarlo ya por todos los capítulos completos, ¿no? Quiero entender esto, yo entendí muchos, porque ellos fueron, especularon muchos, diciendo de que, no, tú nos estás entregando el juego por capítulos, porque no lo has terminado, y ya te urge venderlo, y lo que nos estás vendiendo no es justo, entonces, eh, pues fue un boom, fue un alboroto bien cañón, con este título de Hitman, que al final decidieron sacarlo completo, ¿no? Tal fue el caso que Hitman 2, pues ya salió completo, ya no salió por episodios, ¿no? O por misiones. Entonces, siento que ahí están mal las compañías, este, siento que les estamos aprobando sus fallas, que las estamos apapachando, de alguna manera, consintiendo en ese sentido, y la verdad es que no deberíamos, la verdad es que nuestro dinero vale, y tendríamos que hacer valer nuestro dinero con esas compañías, como lo que está sucediendo con DICE, y la demanda que se está llevando, por esta, este, esta entrega de juego mal hecha, eh, al final de cuentas. Entonces, eh, pues no sé, siento que son experiencias que debemos dejar de, de practicar los consumidores, y que desgraciadamente pareciera una adicción, no sé, no, no encuentro el por qué los consumidores, y no sé si tú tengas alguna idea en ese sentido, donde quiero poder, que trabajas en la mercadotecnia, de por qué son así los consumidores, de decir, wey, si me están vendiendo algo malo, por qué lo sigo consumiendo, ¿no? Pues es como, eh, eh, la típica chava, ¿no? Que es golpeada, y desmadrada por su macho, y que le dice, perdóname, ya lo perdona, y no lo voy a volver a hacer, voy a cambiar y así, ¿no? Caes a lo mismo. Es un, es cíclico, ¿no? Esa es una, pero el motivo principal, también es porque, pues no hay más, o sea, o, 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 o compras o no juegas, esa es una realidad, y, 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 y es así, y va a seguir siendo así, porque, pues no hay una competencia, más ahorita que todos, todos, todas las empresas están, este, encerrando en, 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 en círculos muy compactos, por ejemplo, tienes el caso de Microsoft, ¿no? Este, que ya está absorbiendo muchas cosas, lo mismo está haciendo Sony, entonces ya, ya no hay una competencia en la cual tú puedas decir puta, o sea, si no le pongo pilas, este güey me va a meter calambres, ahorita ya es así como que, pues, yo lo voy a sacar así, si te va a gustar, y si no, pues no lo juegues, así de simple, lo quieres, ahí está, como está, si no, pues no lo juegues, eso es, para desgracia, lo que, lo que está pasando, ¿no? Ahí tienes el producto, y si lo quieres, consumir adelante, si no, tú, no, no, ahora sí que, no, 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 es como, por ejemplo, ahorita el tema de la, de la luz, o sea, si quieres luz, vete a CFA a sacar tu contrato, no quieres con la CF, no hay más, hijo, bueno, si eso fuera, pero desgraciadamente, aquí, creo, eh, no es, no es el caso, yo, yo digo que no aplica, porque hay más juegos, o sea, hay más títulos que se, que sacan, y, y compañías indie, y cuando digo compañías indie, para los que no lo conocen, son unas compañías pequeñas, son estudios pequeños, que no están apoyados de las triple A, como Capcom, Konami, son triple A, cuando digo indie, son estudios desconocidos, que han sacado buenos juegos, y yo te pongo el caso, y, y te invito a que lo juegues, ya te lo he dicho otras veces, el de, eh, Shanna Hellblade, cuando pruebes el título, vas a decir, wey, o sea, a lo mejor si le faltó más acción, pero la historia y el contenido del juego está bastante bueno para una compañía indie, o sea, se le nota cuando hacen un juego, perdón, lo voy a decir así, cuando lo hacen con amor, o sea, se nota el juego que lo hacen con amor, y cuando lo hacen, este, nada más por dinero, o sea, ahí tienes a, 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 a los, de Bugisoft, con, este, necios con sus Assassin's Creed, y, 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 y me, y me molesta, y me enoja, porque Assassin's Creed es el reciclado, o la basura, lo que sacaron de la basura del juego que iba a hacer Splinter Cell Conviction, ¿no? Si te acuerdas que se lanzó un trailer, donde Sam Fisher sale con el pelo largo, con barba, que iba a ser un vagabundo, se iba a esconder entre la gente, y dijeron los de, este, Monterreal, Ubisoft, Monterreal, acá en Canadá, dijeron, no, 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 no nos gustó la idea, la desechamos, tirémoslo, no, 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 no es, no es, no es, no es lo que esperábamos de, de, de lo que estamos contando de la historia de Tom Clancy, y, y se perdió, o sea, ahí están los trailers, ya son viejísimos, pueden buscarlos en internet, va a costar trabajo encontrarlos, porque son viejitos, pero así, 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 así nació Assassin's Creed, y se aferraron tanto en esa temática, que los, muchos de los consumidores se hypearon mucho con ese título, porque fueron buenas entregas, el 1 quizás no, pero el 2 fue bastante bueno, el 3 fue bastante bueno, el 4, el con los piratas, el Black Flag, creo que también lo jugaste tú, fue, fue bueno, fue muy, muy entretenido, este, pero a partir de ahí, todos los demás Assassin's Creed, el que me quieras mencionar, tiene errores garrafales, el que me quieras mencionar, y llegó un momento que los acaban anual, 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 cuando ellos mismos dijeron, sabes qué, no, ya, ya, ya la gente ya no lo está comprando, ya no lo está consumiendo, la estamos calabaceando, no, o sea, ya que querían comerse el pastel a, a como si viera el lugar, pero les falló bastante, y te puedo poner otro título, es esas sagas, y una de ellas, la acabamos de probar los dos, eh, una de ellas por el lado de Electronic Arts EA Sports, que es el juego de WWE, o sea, este juego siempre ha salido con fallas, es un juego denso, chafón, mediocre, para ser una compañía triple A, teniendo a su lado comparaciones, juegos que han sido bastante buenos, como en su época lo fue los NBA Live, cuando fueron en su época muy buenos los FIFA, no, entonces, hasta inclusive los de UFC, que tienen, tienen un poquito mejora de, eh, a comparación de los de la WWE, y en el caso de Konami, con el juego anual, que es este, Pro Evolution, el PES, que todo lo conoce como el PES, o el ahora, este, ay, se me fue el nombre, eh, el que está ahorita de, 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 de fútbol, y, e, e, y, fútbol, no, se llama, si no mal recuerdo, y, e, y fútbol, algo así, entonces, y juego mediocre, al final de cuentas, no, o sea, nos damos cuenta que, mmm, crear cosas, eh, continuamente, sin tener un punto de, 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 de evaluación, de meditación, de análisis, y decir, a ver, qué hicimos bien, y qué hicimos mal, para mejorar, no está llevando por buen camino, eh, eh, esa situación, o sea, como que se, se quedan dormidos en sus laureles, tienen el dinero, dicen, mientras yo tenga mi varo, soy feliz, y eso no está chido, o sea, yo, esa es mi crítica contra esas compañías, eh, porque repito, no me están vendiendo tres centavos, estamos hablando, ya está, de, de arriba de mil pesos, ¿no? Sí, al final, Diego, también lo comentaste, ¿no? Este, se, se, se están confiando mucho por el tema de que, pues, hazlo así como salga ahorita, el chiste es sacarlo, ya sobre la marcha, vamos a ir metiéndole parches, ¿no? Y, y, no, pues vamos a esperar a ver qué más errores para corregir todos de un jalón, ¿no? Como lo está pasando con, con los cabezones que ya, al año, ya están aventando sus parches, pero también, como lo comentabas, este, ese era otro punto que quería, también hay a añadir, con el tema de las betas, jugaron, muchísima gente jugó la beta de Battlefield 2042, ¿Hubo algún comentario que sacara a los desarrolladores para decir qué era lo que iban a corregir exactamente? No, obviamente no te lo van a decir, no, no, Ah, ok, porque te recuerdo, cuando sacaron la beta del Gears 3, se jugó igual una temporadita, este, en multijugador, porque para eso salió la beta, para el multijugador, no para otra cosa, eh, había betas también que sacaron con modo historia, pero era como que, cortos, no, nada más pasar de un lado a otro y ya, pero en otros videojuegos, en este caso fue el multijugador, y ellos sí, dijeron, ¿sabes qué?, se quejaron mucho, porque también aventaron encuestas sobre los que jugaron la beta, si mal no recuerdo, sacaron encuestas o había portales donde tú podías meter, a meter tus comentarios, y dijeron, bueno, hay errores en esto, errores en el otro, lo que hoy se le conoce que esta la, se me olvidó el nombre de la, de la pinche, la nueva, este, arma que habían sacado, la que pasas corriendo y te los encertas, ay, perdón, te los encertas, la retro, exactamente, que estaba lo que le llamaban, lo que le llaman hoy en día, que el arma está rota, entonces tuvieron que corregir eso, porque si estaba, que el retroceso estaba también muy pasado de Arriata, también como que ellos lo corrigieron, este, entre otras cosas, ¿no?, que tenía, pero sí, ellos sí dijeron, bueno, ya tenemos el resultado de la beta, entonces vamos a corregir y trabajar en esto, paso seguido, fue un juego bien logrado, quizás sí tuvo ahí por ahí sus detalles, pero, logrado, comparado del 2, que por ejemplo, que te podías salir del mapa, que te podías hacer invisible, que podías hacer un chingo de mamadas a lo pendejo, recordemos ahí a los aliocos, este, cosa que también corrigieron ya en el 3, que al menos yo ya no me enteré que hasta la fecha que existen ese tipo de, que son bugs, ¿no?, a unas mamadas así, este, pero vaya, o sea, para eso eran las betas, hoy en día yo siento que las betas ya no son como que lo que le dijiste, no sé, de que, pues vamos a ver qué pinches errores arrojan, no, ya son así como que chingues su madre, vamos a ver, es una probadita del pinche juego y esto ya no es un, a ver qué corregimos, es, es, es nuestro comercial, ¿no?, es para, para vender, para que cuando lo saquemos ahorita en 2, 3 meses, todo el mundo lo compra, porque ya lo probó, o sea, yo siento que ya las betas se, 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 se transformaron en, en eso, en simple demo para una probadita del juego, para que te piques y ahora sí vayas y lo compras. Acabo de decir dos, dos cosas importantes, una, el primer punto que me suena este de Gears, desde el Gears 3, este, hicieron quitar, de hecho quitaron el modo guardiante, ¿acuerdas?, y fueron vapuleados, fueron vapuleados, ok, lo habían quitado un buen rato, lo volvieron a meter, porque ahí fue cuando empecé a jugar otros modos de juegos, que fue el del aro, que el rey de la colina, empecé a jugar este tipo de, de modos de juego, perdón, y luego sacaron Gears, este, el 4, y lo mismo, este Gears no va a venir con Guardián, chavos, que son no sé qué, de verdad, y bolas, lo vapulearon, ahí estuvo Guardián de nuevo, regresó Guardián, y este, inclusive hasta los mapas, los mapas clásicos, que ya sabemos que son este, Punto Muerto, Río, bueno, Río no estaba en ese entonces, pero bueno, mapas, y ahora en Gears 5, lo mismo, llegué a un momento en que dijeron, ya, se acabó Guardián, ya no va a haber juegos de 5 contra 5, ahora van a ser 4 contra 4, porque 5 contra 5, los mapas son muy chicos para ustedes, que no sé qué, que de verdad, y ahí está, regresó Guardián, entonces, creo que esa parte, también estaría interesante hablarlo en otro rincón, y ya, ya una vez estipulado un modo de juego, es válido cambiar, porque lo digo, porque en el Gears 6, se menciona, hay un rumor, que como bien dijiste tú, que están encuestando a los, a los fans, y que si lo quieren así, o quieren un Battle Royale, y yo así cuando dicen Battle Royale, siento que me va a dar el válido, así como que, aguas, aguas, yo espero que no aplica, aguas, aguas, porque la gente es muy pendeja, y los desarrolladores, luego también suelen escuchar a sus, a la gente pendeja, o sea, son la gente que más se escuchan, pero bueno, número 2, dijiste tú que, este, los bugs, hay que entender, y eso sí que nos quede claro, para que también la gente no se nos confunda, que bueno que lo mencionaste, una cosa son los bugs, como sucedió en Gears 2, son fallas que se dan, por algunos, son fallas forzadas, de alguna manera, no, que como, por ejemplo, salirse del mapa, no es de que te salgas del mapa, no más, porque sí, wey, o sea, que habías que menos, no son hackers, no son hackers, no hackers, no hackers, no hackers, no tal, sino que hiciste ciertos movimientos, que hacen que el juego, como que se trabe, por esos bugs, y se salgan las fallas, no, y que no es lo mismo, que un juego esté bien completo, y que tenga, con varias fallas, ya desde el inicio, eso es, eso es completamente diferente, no, porque los bugs, dime, ni modo, que el desarrollador esté como idiota, y como para hacer salirse del mapa, en, ¿cómo se llamaba este?, ¿Punto Muerto era?, en Río, y en Jacinto, no, era en, donde había unas celdas, ¿cómo se llamaba?, como tipo celdas, no fue el nombre, no era Jacinto, no, estaba el mortero en medio, pero sí, entonces era este, que prendías una electricidad, unos de electricidad, seguridad, 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 muy bien, seguridad, que brincabas de unos costalitos, tenías que brincar para salirte, ¿no?, eso es a lo que voy, eso es un bug, ni modo que el desarrollador les diga, güeyes, a ver, ponte a brincar aquí como loco en todo el pinche mapa, para ver si hay fallas, pues no, o sea, salen, salen improvisadas al momento, ¿no?, de nosotros los jugadores, que somos bien, que no tenemos nada que hacer, y estamos de pinches ansiosos, que es muy diferente a que un juego tenga fallas abismales, garrafales, como las que suceden en juegos como los Assassin's Creed, como salió con Battlefront, como salió con otros títulos, inclusive con juegos, este, que mencionamos hoy en día, ¿no?, pero bueno, esperemos que los desarrolladores nos hagan caso, que escuchen, que nos hagan una llamada para decirles en qué están fallando, y poderlos corregir, y no le hagan caso a la bola de mediocres que está allá afuera, gastándose el dinero de sus papás, y dando malas ideas a los desarrolladores, ¿no?, me quiero poder, exactamente, pues vámonos, 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 poder, vámonos, pues bueno, chicos, esto fue El Rincón del Gamer, yo soy Draco, y estoy conmigo mi queridísimo poder latino. Y bueno, bueno, ahorita que estuvimos una vez más, le gusta a quien le guste, le cuadre a quien le cuadre, y al que no, que se vaya a otro lado, y pues bueno, ya saben, apliquen toda la letanía que va a ser, que va a decir acá el nombrecito de Draco, y si no, pues simple y sencillamente, aquí tienen sus cremitas, y cállese el hocico. Yo pensé que iba a decir que se oye, que se como un kilo de alambre, ¿no?, pero bueno. Ya no dijiste los, bueno, ya es otra cosa. Pero bueno, yo me despido, yo soy Draco, recuerden suscribirse, seguirnos en Facebook, Twitch y YouTube, ya saben que para todos hay, a todos repartimos, y nos vemos a la próxima, no me queda más que decirles, felices juegos. Bye, bye. Y recuerda suscribirte, dale like, y activar la campanita de notificaciones para ver más videos como este, nos vemos hasta la próxima, y felices juegos. ¡Gracias!